Es una exposición retrospectiva del artista, se compone de 164 obras, más bastantes documentos, y representa toda la trayectoria del artista, desde los años 48-49, que viaja primera vez a París, una estancia de 10 años en París y la vuelta a España a partir de 1960. Semper es un artista básicamente geométrico, pero no es una geometría fría, sino es una geometría lírica, en los años que estuvo en París, estuvo muy próximo al movimiento cinético, de hecho, él expone en Realité Nouvelle, en París, meses después de la exposición que dio origen al movimiento cinético. Sus formas no son una geometría cerrada, sino que hay siempre un componente lírico, tanto en la forma de concebir las formas geométricas como en el tratamiento del color. Digamos que es un artista que en toda su obra hay un trabajo para integrar en la obra el tiempo, el movimiento, la luz y el color, incluso hay obras en las que esta geometría se transforma de tal forma que hay connotaciones, a veces muy claras, al paisaje. Más conocidas son las pinturas de las cuatro estaciones, en las que el ambiente es lo fundamental, conseguir a base de su lenguaje, que es un lenguaje a base de líneas y de color, conseguir representar también la atmósfera de cada una de las estaciones del tiempo y del paisaje. La exposición empieza con las mismas obras con las que acababa otra exposición que hicimos en el Reino de Sofía hace unos años, que se titulaba Campo Cerrado. Son unas obras de finales de los 40 y principios de los 80, en las cuales, de algún modo, ya se asientan las bases de lo que será la obra de Eusebio Sempere. Por un lado, un interés por un cierto tipo de arte, estaba muy interesado en Klee, en Kandinsky, en Mondrian, es decir, en una época en la cual el arte, la forma de trabajar dominante, era la pincelada, el gesto, el autor romántico asociado al informalismo, vemos un Sempere interesado en el análisis de las formas, interesado en los efectos visuales, ópticos, interesado en la construcción. Y, de algún modo, se situaba a contracorriente de lo que estaba, era dominante en esta época en España. Digamos, las tendencias dominantes en el arte español han sido el informalismo, han sido la imagen crítica con el pop, han sido el conceptualismo. Sempere no cuadraba en ninguna de estas. Y este es el segundo aspecto que se veía en estas primeras obras, que es esta especie de eclecticismo, esta especie de estar entre las posiciones, porque, por un lado, le interesaba el neoplasticismo, le interesaba, como vemos después en los años finales de los 60 y principios de los 70, el trabajar con los ordenadores, el trabajar con la informática. Pero, al final, siempre acababa volviendo al pincel, acababa volviendo a lo lírico. A él le interesaba la luz, no tanto por los juegos ópticos, como hubiera ocurrido con Soto o con otros cinéticos latinoamericanos o otros artistas cinéticos trabajando en París, sino que, al final, le interesaba la luz de la pintura clásica. Gracias por ver el video.